Así como iniciando el año, hice un ajuste necesario al salario el primero del año. Quiero anunciar que esta tarjeta de subsidio directo de hogares de la patria, que viene siendo llevada al hogar con un estipendio de 39.000 bolívares, he decidido llevarla a 50.000 bolívares por cada tarjeta hogares de la patria para la mujer y el hogar. 50.000 bolívares, un aumento necesario. Porque es un subsidio directo al hogar, por encima del salario mínimo, que llega a la mujer. Ya tenemos 500.000 hogares, pero además deben llegar todos los servicios de las misiones, salud, educación, barrio nuevo, barrio tricolor, vivienda Venezuela, ¿verdad? Ayer veníamos con Tarek, manejando de Charayave por allá, y nos conseguimos a unas mujeres que estaban en la autopista esperando que pasáramos. Nos entregaron unas cartas y nos pidieron que al barrio que está allí, vista fresca, mandáramos inmediatamente barrio nuevo, barrio tricolor. Debe llegar inmediatamente. Pero también algunas mujeres nos dijeron, bueno, tengo cuatro hijos, una mujer joven, estoy estudiando, saqué el bachillerato, ahora estoy estudiando una carrera, conseguí trabajo estable, 24, 25 años, ¿verdad? Está estudiando Derecho y está trabajando en el Poder Judicial. Y vive allí en un barrio. Me dice, pero ya, yo necesito un hogar. Bueno, afortunadamente, tenemos la gran misión Hogares de la Patria, y esa muchacha ya tiene su hogar, su vivienda para sus cuatro muchachos, para que siga estudiando, siga trabajando y siga prosperando. Cambiando vidas.